Vamos a hablar de dos provincias, por un lado Santiago del Estero, por otro lado San Luis. El gobernador de Santiago declaró el estado de emergencia y anunció un fuerte recorte para la provincia. Por otra parte, el gobernador de San Luis indicó que pagará los salarios estatales en dos cuotas. Lógicamente, los anuncios realizados, si bien no conocemos el alcance, nos obligan a tomar medidas preventivas, de precaución y de mucho cuidado en la administración de los recursos. Por eso, estoy enviando esta próxima semana el DNU que voy a firmar, donde vamos a declarar la emergencia económica y medidas restrictivas y de control del gasto público. Lamentablemente, con mucha angustia, con mucho dolor y con mucha bronca, por primera vez en 40 años, no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes ni el 100% del sueldo de enero a fin de ese mes. Deberemos desdoblar en dos cuotas su pago. Frente a este panorama provincial, regional y nacional, Raúl de la Torre, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Horacio? Hay una situación que por lo menos otras nueve provincias están considerando si toman una resolución similar, es decir, declararse emergencia económica y financiera y tomar medidas al respecto. Pero por lo pronto están tomando recaudas porque la situación evidentemente está afectando a todo el país y en una medida importante. Te perdí, te perdí. Por eso, estoy enviando... Bien, bien, bien. ...el DNU que voy a firmar, donde vamos a declarar la emergencia económica y medidas restrictivas... Bien, Raúl, estamos escuchando a los gobernadores y mientras escuchamos a los gobernadores queremos escuchar tu opinión. En principio, Horacio, lo que estamos viendo es que hay por lo menos 11 provincias que ya han declarado que están en una situación que están analizando. Si no se declaran en situación de emergencia económica y financiera, por lo menos van a hacer el planteo de esta necesidad al gobierno nacional por el impacto que pueden tener las medidas de ajuste que se van conociendo a lo largo de lo que pasan los días. Está prevista para el martes una convocatoria en el gobierno nacional para el total de las provincias, las 23 provincias más el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto está en cabeza del ministro del Interior, Guillermo Francos. Esto sería, repito, el martes próximo en Casa Rosada. No se descarta, tampoco está confirmada la presencia de Javier Milei en esta reunión, pero evidentemente ahí hay cuestiones que el gobierno nacional deberá explicar y las provincias reclamarán con respecto al impacto que van a tener en sus respectivas economías las medidas que hasta ahora se han anunciado de este plan de ajuste presentado por el ministro Luis Caputo.